Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 69 de Ferys, el viaje de los 100 años, en el cual vamos a tener Manos que salen del agua Una sacerdotisa de la luna que obviamente le pertenece a las tropas de Selene Nieve que cae hacia arriba La separación de todos los que fueron transportados Que Elsa está muy enojada con Ferys, pero aún así va a actuar profesionalmente Y la voz de Irene sale de la boca de Wendy Ahí lo único que tenemos que pensar es lo siguiente Cuando habló Irene salió de la boca de Wendy con la voz de Wendy O se escuchó la voz de Irene desde el cuerpo de Wendy Es muy importante porque al final de cuentas no la terminaron de escuchar No le pusieron atención, entonces no pudieron saber qué pasó Pero se escuchó lo que dijo Irene Ahora, de entre todo esto Vamos a ver de que Lucy no necesita sus llaves Para invocar a los espíritus celestiales Es la parte más importante de este capítulo Ok, y es porque estamos haciendo revisión del tomo número 45 de Fairy Tail Esto nos permite saber que Lucy va a volver a encontrarse con Acuario No necesita la llave Va a poder hablar con ella Y esta va a poder reencontrarse de nuevo Esto es súper importante Porque no solamente no le limita la cantidad de espíritus celestiales que puede traer Los Star Dress podría haber más combinaciones al mismo tiempo Podría traer al Rey Celestial debido a que no tiene que hacer ningún sacrificio para traerlo Entonces Lucy en este mundo Sigue estando muy rota Como cuando al principio viajaron todos a Edolas Y ella era la única que podía usar magia Aquí vemos de que nuevamente Ella tiene este Power Up Que es exclusivo De El Enthil Pero me encanta Porque después de mucho tiempo de no ver Acuario Sin necesidad de que encuentre la llave La va a poder ver Eso es lo más genial de todo Ahora Un punto muy importante No sabemos donde quedó Feris ni Touka Todos fueron separados Y curiosamente Ninguna de las dos quedó en un equipo con los demás Vamos a ver en este caso Que el equipo de Grey Tiene a Natsu y a Happy Y luego está Elsa con Wendy Y con Charles Pero Lucy se queda sola Y podemos suponer que Feris y Touka Están aparte O ya fueron recogidas Por Selene O cualquiera de esas partes Me encanta el capítulo Si se menciona que La magia está de una manera Irregular Podríamos decirle esa palabra Hay muchísimo poder mágico Si Pero bien lo mencionó en este capítulo Pero en una pequeña frase Irene De que el poder mágico Se siente irregular Que algo no cuadra con esto Entonces Puede que sea el tema Por el cual Selene Se encuentra ahí Bueno Eso es todo Recuerda que si te gustó el video De que me gusta Compartir y suscribirte Para que el canal Siga aquí siguiendo Gracias Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!